Vaya, entonces, ¿por qué me mientes de bacano? ¿Y para qué no se la sepa? ¿Quién es la canción? Este es de Sin Bandera Se llama Suelta Mi Mano De Sin Bandera, Suelta Mi Mano ¿Quién llegó el segundo? Yo Chistín ¿Ya se equivocó? Ah, en el nombre ¿En el nombre se equivocó? No, seguramente voy a decir Dale, dale Pero si es de Sin Bandera, póngale un pedacito por favor ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Voy yo! Espere, espere Él llegó en el tercero No, 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 yo... Yo pasando... ¡Jajaja! Estoy a punto de prender... Voy yo, voy yo después Voy yo después Sin la regué Voy yo A la lejana, déjame Ay, ya me acuerdo Pero el nombre... Ay... Este es Camila Este es Camila y dice Estoy a punto de prender... Bien, con todo y tonada y toda Ah, con tonada Yo estoy cansada Ah, no importa Yo estoy a punto de prender un vuelo Pfff... Y... Ya no sé qué dicen ¡Ya lo dimos todo! Este es Camila y se llama ¿De qué me sirve la vida? ¿De qué me sirve la vida? Si no la puedo conmigo ¿De qué me sirve la esperanza? Si es orgullo lo que... Pipián... Es que la pista... Pipián... Que no sepa de música no es Pipián... Así que... ¡Declarado Pipián! ¿Dónde te va la canción dijiste? La otra... Es que era para la otra... ¿Por qué me mientes de Macaron? Pero... La cosa... Que la cante aquí ahorita Miren... La cosa que yo me confundí Porque la pista de suelta en mi mano Es sin pantufla Es para eso Pero porque tiene falta de mí Que la cante conmigo Y no hasta la llamo... Ahí va, ahí va, ahí va ¿Se gana el punto? Sí, sí, sí ¿Es cuando el hombre le hiciera a la mujer? Es que no me la puedo ¡Dale, que está la voz! Escuchala ¿Vos podés decir? Es que solo el porro me la puedo ¿Es un hombre que hace lo de hombre? De la cama Yo... Mejor póngale una de Marisela En la casa nos hace 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 No es del hombre y la voz de Marisela Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí ¡Este hombre cual hombre vos! Sí, 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 sí Ahí se la calla Y hasta luego con María Marta Ahí Ahí Yo no te miento Que me engaño Que yo no te engaño Dale, Chugar, dale ¿Qué te he mostrado? ¿Por qué me... Desatarte por des... Yo no te viendo porque tú me dañitas. Yo no te dañito. ¿Qué dices la verdad? Te voy a dejar de la iglesia de casa. Te voy a dejar de la iglesia. Es que eso Dios no me lo hagan. La gente tiene mejor tiempo que la gente es la que ella. Maricela, yo también. ¿Cuál quiere de Maricela? Quieres ir de mucho placer. Maricela, una. Que vos para que te veas que también te gusta. ¡Shh! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Sin pena! ¿Así como en la casa? Me quiere estar novenido. ¡Así como en la casa! Solo ha comido. Dice que en sus solas se me viste. Se viste en sus solas también. De verdad. Si, canta en sus solas. Mentira. Ha trabajado en un restaurante. Quítate en el chaná. Transformate es tu mente de vida. ¿A quien le quiere cantar? So animal. O sea. Como en la casa. Como en la casa. Llegué en una bubana. Absolutamente. Cubierta de llanto. Totalmente a la deriva. Sin nada, de nada, lejos de tu vida Y ni siquiera me entero de tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada, tan solo querida, eso es un adiós No seas cual amor, no nieras a mi vida Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Queriéndote, a pesar de tu olvido Tan burracho me pasas tú, sé que irás siendo mío Ahí va, va, va Ahí viene, dice, 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 dice Sola con mi soledad Sola con mi soledad Sola por quererte tanto Porque eras ciegas que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Sola con mi soledad Porque eléctrico ¿Sola con mi soledad? ¿Qué esércitos? ¿Cómo estás? Sola con mi soledad 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 Porque eres el de teca He estado con mi soledad Sola con mi soledad No, el chefe este juego no es para mí definitivamente no y es el colmo porque vos si escucha música niña ah y vaya ahora vamos con algo nacional es el sombrero azul el salvador te canta el pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero tan alto es su dignidad que en la búsqueda del pueblo cuando florezca la tierra en que se ha nacido el tiempo en que venga la alegría a parar el sufrimiento en que venga la alegría a pasar el sufrimiento al ver que la gente sigue siendo marcha la gente sigue siendo marcha la gente sigue siendo marcha una pregunta y se va a empujar al otro y y y y Y seguimos con la ronda de nacionales y esto que dice así. Es de algodón y se llama mala, pero no me acuerdo de la letra. Otro, otro, otro. Este es un algodón y se llama recuerdos. Recuerdos. Para que mi pueblo se lleven las luces, las luces de la ciudad. Pobre, pero no soñaba ser un rey. Y mis padres siempre luchaban por mantener bien nuestro hogar. Me dieron consejos sanos que me asentaban y andaban. A los recuerdos, aquellos momentos que el niño vivía. Cuando era pequeño, me ganaba la vida. Con una canción. Soy diferente, pero nunca me habido donde nací. Ay, 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 ay. Cuando estés viendo, le diré a mi gente. La que siempre amaré. Ay, 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 ay. Ay, 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 te sabía. Ay, 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 ay. Bicha. Yo, yo, yo tengo a la cara. No, es que todavía no vamos Continuamos con La música nacional Terremoto, terremoto Traca, traca, traca Traca, traca, traca Traca, traca Traca, traca Traca, traca Listo chicos Vaya, ok, listo y preparado